Este domingo a las 10 de la noche ¡Sí, va a salir! Somos el programa del hincha peruano ¡Gracias muchachos! Y desde Osaka disfrutamos un encuentro con la afición Los hinchas peruanos poniendo la fiesta Y hasta los japoneses cantaron con nosotros Además, estrenamos secuencia Nunca antes se hizo en la televisión peruana ¡El pompín con orejas flores! ¿Qué película me recomiendas? Yo te recomiendo la de Rápido y Curiosos 10 La verdad que hasta ahora no la veo, ¿qué tal? Yo tampoco ¡También! ¿Cómo me encantaría ser como pieza? ¡Opán, Cam Nam Style! Este domingo a las 10 de la noche ¡Sí, va a salir! ¡Desde Osaka, Japón! ¡Por América!